La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Muguruza pondría en entredicho al menos una parte de la instrucción realizada por el juez Batasar Garzón, la relativa a Ricardo Saedín Estrellas. En noviembre de 1989 se produjo un atentado contra los diputados de Herri Batasuna, la formación considerada interlocutora política de los terroristas, en Madrid. Uno de los diputados batasunos, Josu Muguruza, murió asesinado a balazos. El encargado de instruir aquel atentado fue el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que, de forma preventiva, encarceló en 1990 a Ricardo Saedín Estrellas, vinculado al ultraderechismo y cuyo padre había sido asesinado por terroristas. El juez Garzón le señalaba como autor de los hechos. El juicio se celebró en la Audiencia Nacional en 1993. Los magistrados encargados de enjuiciar las pruebas fueron los jueces Francisco Castro Meije, Agustín Lobejón y Ventura Pérez Mariño. Este último también creía en la culpabilidad de Inestrellas, pero el tribunal, por dos votos contra uno, absolvió al ultra e identificó al Policía Nacional, Ángel Duce, como auténtico autor material del atentado. Duce había confesado su culpabilidad durante el juicio, sin revelar el nombre de su cómplice. Además, la sentencia de los jueces Lobejón y Castro Meije criticaba expresamente la instrucción del juez Garzón por mantener en la cárcel a Inestrellas cuando, según las palabras en su sentencia, era incontestable la ausencia de pruebas de cualquier naturaleza contra Inestrellas. Frente a, añadían, detalladas y persistentes declaraciones que respaldaban su coartada. Inestrellas quedó en libertad, mientras que Ángel Duce fue condenado a 100 años de prisión por aquel atentado. A finales de año, el Tribunal Supremo ratificó la condena a Duce, al tiempo que absolvía definitivamente a Inestrellas del caso Muguruza. A finales de año, el Tribunal Supremo ratificó la condena a Duce.